¡Franciscaneando! 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 ¡Franciscane! ¡Franciscaneando! 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 como Kelly Joana, Kelly Joana Díaz Moreno, en mi vida no eclesial, bueno, soy profesional en economía, estudio economía, soy economista, en la Universidad Pública Colegio Mayor de Cundinamarca, especializada en evaluación de proyectos y también especializada en administración financiera, trabajo en la Agencia Nacional de Tierras, hago seguimiento a los proyectos de funcionamiento y de facturación, esa es mi vida no eclesial. En mi vida eclesial, entonces, soy catequista de la párroca de San Juan Bautista de la Salle, apoyo la pastoral juvenil en la Cipro Estrasgo 4.5, de la Vicaría San José y en la, también, hago parte del equipo base de Puente Jota de la Arquídeceses de Bogotá. Ok. Todo el tiempo estoy ahí. ¿Tú eres de acá de Bogotá? Sí, yo soy de acá de Bogotá, aunque mi familia es del Cauca, pero pues yo soy acá, mi rolita. Bien, pues sí, muchísimas gracias y realmente bienvenida y gracias, ¿verdad?, como te decía, por acompañarnos. Te quiero pedir el favor que nos ayudes a leer un breve apartado de Christus Vivit. ¿Tú cuál? El 30. ¿El 30? Ajá. Bueno, estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la conciencia de ser uno más de la familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el Espíritu y conducido a realizar la misión que Dios encomienda, la propia vocación. Nada de esto debería ser ignorado en la pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo, o que los conviertan en una minoría selecta y preservada de todo contagio. Necesitamos más bien proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con los demás, al servicio generoso, a la misión. Muy bien, gracias. Yo creo que esta exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco ya hace unos añitos, que se le dedica a los jóvenes, ¿no? Christus vivit. Yo creo que nos ayuda muchísimo a comprender el tema que vamos a hablar hoy, porque regularmente en las parroquias nosotros vemos son personas mayores, ¿no? Mayores, sí, señor. Y pensamos que la iglesia, digamos, está solamente de ellos, sino también hay muchos jóvenes como Kelly Joana, digamos, que también hace parte de la vida joven de la iglesia, y por eso quiero ya preguntarte lo siguiente, y es, ¿qué significa para ti ser joven dentro de la iglesia? Bueno, el mismo Papa Francisco, acá en esta exhortación, nos menciona que dentro de la iglesia no hay edad, ¿sí? Estamos acostumbrados a que la edad, pues, es como una limitante y nos condiciona en cómo debemos pensar o cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, o en qué ambientes nos debemos mover, ¿sí? Ser joven en la iglesia no es la edad, ¿sí? Ser joven en la iglesia es la renovación, lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas con el Espíritu Santo. Ser joven en la iglesia es llevar el Evangelio, es acompañar, acompañar, como lo dice el mismo Papa, ser joven en la iglesia es estar allí, es contagiar de alegría. Los jóvenes tienen sueños, metas, quieren estar siempre cumpliendo como sus retos, estar siempre de esa manera, y ser joven en la iglesia es eso, es ver el apostolado, es ver el Evangelio de esa manera, o sea, joven y llevarla a otros jóvenes, y no solamente a otros jóvenes, sino también enseñarle a otras personas, pues, que el joven no es la edad, sino que va dentro de nosotros, es un Estado. Ok, sí. Sí, porque regularmente te decía ahora que cuando pensamos en iglesia, incluso se piensa solamente que van personas mayores, ¿no? Porque pensamos que la iglesia solamente es ir a misa, ¿no? Ir a misa o a los sacramentos, y evidentemente eso es muy importante dentro de la vida de la iglesia, pero no es lo único, ¿no? La iglesia también tiene servicios de apostolado, tiene formación tanto para niños, para jóvenes, para personas adultas. Entonces, yo creo que cuando comprendamos un poco eso, iremos más allá de solamente ir a misa o ir a, no sé, a ir a tal iglesia a pagar una ofrenda, no sé, porque la iglesia es mucho más que eso, ¿no? Es la capacidad que, como dirían los hechos de los apóstoles, tenemos todo en común, ¿no? Y yo creo que esa es la meta a la cual nosotros debemos llegar. Te hago otra pregunta muy, muy capciosa. ¿Tú crees que se puede hablar de una iglesia joven? Sí, una iglesia joven, sí, porque la iglesia es una, y todos conformamos la iglesia, somos ese cuerpo, todos somos el cuerpo, pues, de Cristo, ¿sí? La iglesia. Y si nosotros mismos de manera individual nos renovamos, ¿sí? Con Cristo, con la confesión, con la Eucaristía, con los sacramentos, de una u otra manera vamos conformando ese cuerpo y, pues, si lo hablamos de macro, pues la iglesia se renueva, es joven. Entonces, la iglesia sí es joven, ¿sí? Por el hecho de que Jesús está allí y nos renueva todos los días. Jesús nos renueva es algo muy importante, yo creo que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque en ocasiones uno escucha mucho que la iglesia es una institución que lleva más de mil años, ¿no? Los dos mil no alcanzan, ¿no? Como mil, desde que oficialmente se hizo una institución con el Imperio Romano. Y claro, al verla, digamos, tan antigua, a veces las personas piensan que es una institución ya que está fuera de lugar, ¿no? Porque desconocen un poco como el actuar de la misma iglesia, como la intimidad de la misma iglesia, entonces decimos, no, pero es que es una institución tan antigua, eso no tiene nada que decirle a la sociedad actual. Pero en casos como el tuyo y como muchísimos otros más, nos damos cuenta que la iglesia tiene muchísimas, muchísimas formas de responder a los diferentes desafíos que se presentan, ¿no? Que no es una iglesia ahí anquilosada o que es autorreferencial, tal vez lo fue en un momento, pero ya ahorita no. La iglesia, como tú bien dices, la iglesia somos todos, ¿no? La iglesia no es solamente el Papa o los obispos, no, la iglesia somos todos, entonces desde el Papa hasta la persona, hasta el último católico que sí está por ahí, esa es la iglesia, ¿no? Y eso lo debemos comprender, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos, no, pero es que la iglesia no hace nada, bueno, y tú también eres iglesia, entonces, ¿tú qué estás haciendo por X o Y situación? Exactamente. Entonces, dentro de este panorama, ¿cuál fue el inicio de tu vocación? ¿El inicio de mi vocación? Sí. Bueno, cuando tú estabas aquí hablando de que hay personas que no conocen lo que hay, o sea, más allá de la iglesia, de lo que vemos, de la Eucaristía, me haces recordar que efectivamente yo era una de esas personas. Sí. Sí, yo era una de esas personas, yo no conocía a fondo lo que es la iglesia católica, o sea, no sabía, de hecho yo solamente veía al sacerdote que celebraba la Eucaristía, celebraba la Eucaristía. Kelly, Joana, vamos a ir un momento a un corte y ya vamos a regresar, tú ya estás súper emocionada, no, y gracias. Pero te voy a enseñar un grito de guerra, cuando vayamos a despedir el programa, pues vayamos a ir al corte, vamos a decir, y ahora seguimos en este programa franciscaneando, y lo gritamos, ¿vale? Entonces vamos a ir a un corte y ya seguimos en este programa franciscaneando. Franciscaneando. Arranca el odio de tu corazón y canta al universo una nueva grausión. Si tú caes, ponte de pie, el camino es largo, falta mucho por recorrer. Adiós, miedo, empieza ya de una vez. Los sueños valen cuando despierto, los puedes ver. Si tú caes, ponte de pie, el camino es largo, falta mucho por recorrer. Adiós, miedo, empieza ya de una vez. Los sueños valen cuando despierto, los puedes ver. Oh, los puedes ver. No pienses que ya todo puede estar. Muy bien, seguimos en este programa franciscaneando, hablando de la misión de los jóvenes en la iglesia. Kelly y Joana, nos estabas contando cómo inició tu vocación. Sí, ¿no? Bueno, sí, ya puedo hablar. Estaba comentando que yo era una de las tantas personas que no conocía, más allá de lo que yo veía, ¿no? El sacerdote celebrando la Eucaristía. Y ya, mi una que otra hermana, pues, por ahí, en homilía o en la Eucaristía, y ya. Entonces, no conocía, sino fue a través de que viví, pues, un encuentro, un encuentro de promoción juvenil, que más adelante, pues, te contaré de qué se trata este movimiento. Y con ello, inicié. Inicié todo un proceso de conversión, un camino, sumergiéndome tanto en la iglesia que, pues, ahora conozco mucho más. Me enamoro de la iglesia cada vez más, cada vez que conozco, cada vez que leo, cada vez que comparto con los sacerdotes, con hermanos, con hermanitas, cada vez que comparto y me formo también dentro de la catequesis. Anuncio el evangelio con los chicos, con los niños, con los jóvenes, con los grupos juveniles los acompaño en sus procesos de liderazgo. Cuando aprendo más sobre la doctrina social de la iglesia, cuando aprendo más sobre lo que nos invita, lo que nos escribe el Papa. Me enamoro mucho más de la iglesia y conozco, y no solamente es estar, o bueno, también veo que la iglesia es un concepto que lo encierran como tal solamente en el templo. En la estructura. La iglesia, pues, es mucho más. La iglesia somos todos. De hecho, aquí tú y yo estamos haciendo iglesia, ¿sí? Y todos lo hacemos. Desde que estamos orando en nuestras familias allí, ya somos iglesia, ¿sí? De hecho, ya como ya viene la Navidad, entonces, en el momento de empezar a prepararlo, las novenas, allí estamos siendo iglesia, ¿sí? Entonces, antes, pues, yo no lo veía así. O sea, no lo entendía. Pero después con la formación, después con vivir las mismas eucaristías, de estar allí atentos, pues, ya fui conociendo un poco más y enamorándome más. Cada vez me enamoro más de la iglesia. Sí, qué bien, qué bien que Lijoana, digamos, que nos compartas tu experiencia, porque en casa muchísimas personas pueden estarnos viendo y decir, pues, madre, yo inicié un proceso de cambio, entonces voy a iniciarlo. Y yo creo que testimonios como el tuyo también ayudan muchísimo para que comprendamos que nunca es tarde. Todos estamos llamados por Dios, por Jesús, digamos, a ser significativa nuestra existencia. Ahora mencionabas que lo que nos escribe el Papa. ¿Tú en qué medida crees que el Papa Francisco ha contribuido a los movimientos juveniles? ¿Cómo ha contribuido? Bueno, pues, realmente esta exhortación, Cristo es Vivir, me la dieron en encuentros de promoción juvenil, en un encuentro nacional en Cali. Me la regalaron, nos la obsequiaron. ¿Cómo ha contribuido? Pues, nos acerca cada vez más. Y nos recuerda cuál es nuestra verdadera misión. ¿Sí? Nos recuerda cuál es nuestra verdadera misión. Nos recuerda que seguimos siendo iglesia. No importa. Hay muchos movimientos con muchos carismas, diferentes carismas. Pero nos recuerda siempre que todos somos iglesia, que todos estamos unidos, que todos estamos llamados a seguir evangelizando. Nos recuerda siempre que el Espíritu Santo obra, que nos debemos renovar en Cristo. Nos recuerda que el otro es, bueno, el otro soy yo. Si nos recuerda que tenemos que ser, pues, alteridad, debemos tener la fraternidad. Con cada una de las encíclicas que nos exhorta, con Fratelli Tutti también, pues, nos invita a todo. Y, pues, nos invita y también somos nosotros, ¿no? Los de los movimientos que aceptamos, ¿sí? Porque si nosotros, pues, no aceptamos, pues, es muy difícil entender, con el Espíritu Santo, claro está, lo que el Señor nos quiere decir a través del Papa. Entonces, el Papa siempre ha estado allí apoyándonos, aunque nosotros pensamos o lo vemos muy lejos, pero no. Él está orando por cada uno de nosotros y Él está pendiente de una u otra manera de cómo nosotros en los movimientos, pues, estamos llevando a cabo la misión. Sí, claro. Y recordar que, digamos, que el Papa es aquel que hace de puente, ¿no? Quien nos une, digamos, quienes estamos dentro de la Iglesia Católica, Él, digamos, es aquel que hace de puente entre la Iglesia y Dios, ¿no? Entonces, digamos, la figura de Él es muy importante y es importante que oremos por Él, oremos por su salud, démosle gracias a Dios también por nuestro Papa, que además es un Papa latinoamericano, que ha llenado un poco, digamos, la Iglesia de un poco de más vitalidad, porque cada Papa yo creo que ha enriquecido desde, pues, desde mucho tiempo atrás, cada uno, digamos, le da como su matiz. Yo quiero compartir, tú dices cómo el Papa ha influido, ¿no? Y, digamos, acá en esta exhortación de Cristo nos dice en el numeral 135, la juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Entonces, nos recuerda que nuestro papel es muy importante para el mundo. Él no nos excluye ni nos hace a un lado, sino todo lo contrario. Él nos habla y nos quiere mantener siempre unidos como tal a la Iglesia. Sí, claro, y además que en esa medida en la cual los jóvenes también estén en el centro, pues, la Iglesia se va a seguir revitalizando, ¿no? Porque, como ahora hablábamos, la Iglesia no es solamente la estructura, porque pensamos que son las cuatro paredes y la cruz. No, la Iglesia somos todos. La Iglesia viva, eso se le conocen como templos, pero la Iglesia viva somos todos. Todos los que hacemos parte de esta hermosa Iglesia católica que tenemos que conocer, ¿sí? Porque si en ocasiones nos quedamos con solamente eso que escuchamos o que vemos y no vamos un poquito más allá, entonces nos vamos a desilusionar, porque las personas que a veces estamos dentro de la Iglesia, digamos, a veces generamos un poquito de escándalo. Entonces, si yo no tengo mi fe arraigada en Jesús, entonces esos escándalos nos van a quitar la fe. Entonces, esa no es la idea. La idea es hacer que nuestra Iglesia sea autocrítica, ¿no? Que eso fue lo que buscaron en el Concilio Vaticano II. Abrir, es muy linda esa imagen, porque dice, decía el Papa Juan XXIII, abramos las puertas de la Iglesia de modo que la Iglesia se renueve, ¿no? Y es una imagen muy bella y yo creo que así debe ser nuestra vida. Abrir de vez en cuando las ventanas de nuestra vida para que nuestra vida se renueve con la frescura de la vida, ¿no? Que a veces se nos olvida eso. Te quería preguntar, detrás de cámaras te había preguntado si has participado de alguna JMJ, Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntanos qué te pareció. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir como delegada también del Arquídeos de Bogotá en la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Lisboa, Portugal. Ok. Entonces, fue, es una experiencia, sí, porque vendrán más. Es una experiencia inolvidable, una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué aprendí, qué traigo, qué les comento? Sí. Bueno, hablando de lo que es la Iglesia y que todos somos Iglesia y de renovar la Iglesia, ¿cierto? Que somos, si la Iglesia es joven o no es joven. Comúnmente, dentro del ámbito no eclesial, me encuentro con personas de todas las edades diciendo que la Iglesia se va a acabar, que no hay jóvenes, que es pequeña, quizás porque ven los templos vacíos, de pronto. Pero cuando tú vas allá y ves a todos los jóvenes que fueron, ¿sí? De todas partes del mundo, o sea, esos comentarios ya no tienen importancia porque tú te das cuenta que la Iglesia es gigante, es grande y ahí está, ¿sí? Y ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Y derrumba como tal ese criterio de la estructura, ¿sí? Y de lo que vemos. La Iglesia somos todos. Y es aún más enriquecedor ver cuántos jóvenes hicieron esfuerzos para llegar allá. Nosotros acá vendimos empanadas, hicimos rifas, arroz con leche, mejor dicho, hicimos de todo. Y escuché a otros jóvenes que vendieron tamales, bueno, que hicieron de todo por ir allá. Y al ver que, y conocer que otros jóvenes de otros países también hicieron lo mismo, es como que guau. O sea, Dios es el único que une, ¿sí? Y es verdad, o sea, Dios une. Y también escucho cuando dicen, no, que no importa la raza, que no importa la religión. A veces esas frases vuelven como paisaje, como, ¿sí? Como cajón. Pero cuando tú estás allá y ves, o sea, es que es realmente cierto. O sea, no importa porque lo que conecta y lo que une a otra persona, más allá del lenguaje, la raza, el color, bueno, todo eso, es Dios. Es Dios hablando, es el Espíritu Santo hablando. Y cuando tú te encuentras con otra persona, por ejemplo, habrá muchas personas de África y Corea, alemanas, uno dice, o sea, aquí está Dios. Y no importa que tú no hables el mismo idioma o que medio ahí uno se haga entender con el inglés que uno lleva. Pero, pues, ahí está Dios. Entonces, eso es algo muy bonito y enriquecedor porque también, no, escucho, no, es que las personas de África o, ¿no? Las personas de Corea o de la India o de Pakistán no son creyentes, ¿no? Y uno se encuentra con la sorpresa de que, oye, sí, o sea, hay muchos jóvenes que están con Dios, ¿sí? Y ver que todas esas actividades que se hacían, ¿no? De oración, oras santas, rosarios, eucaristías, también de formación, también hablaron de la teología del cuerpo. O sea, muchos, muchos jóvenes asistiendo a todo eso. Entonces, uno dice, oiga, sí hay, o sea, sí hay esperanzas, sí hay jóvenes que quieren seguir conociendo su fe, que quieren seguir renovándose, que quieren seguir aprendiendo para luego compartir, pues, todo este testimonio y llevar la luz, ¿sí? Y la Jornada Mundial tenía un eslogan, bueno, sí, un tema, y es, se basó sobre cuando la Virgen María recibe el anuncio y sabe que su prima Isabel está en embarazo. Entonces, se basó en ese momento en el que ella se levantó y se fue a correr, pues, a visitar a su prima. Entonces, alrededor de ese momento, pues, se conformaron todas las actividades y todas las charlas. Entonces, también nos enseñaron que, como jóvenes, y como todas las personas, porque allá también vi muchas personas adultas, abuelitos, o sea, ¿sí? Pues, que esa llamada del Espíritu Santo no se quede ahí, sino que seamos como la Virgen María, en que nos levantamos y que no esperemos que nadie nos diga qué hacer, sino, pues, ir a evangelizar y hacer el bien. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora. No, y yo creo que, de lo que nos has dicho, como que la conclusión es, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y es una invitación para todos. Tenemos que conocer nuestra iglesia, todo lo que ella hace, para poderla amar de todo corazón. Evidentemente, hay cuestiones que a veces uno dice, bueno, pero hay que amar también, hay que amar nuestra iglesia para poderla conocer, como el testimonio tuyo. Mira que, yo sé que en casa muchas personas que te están escuchando se animan, porque eres una persona joven que, digamos, que amas y conoces la iglesia. Y de esta manera animas también a muchas personas que en este momento están allá y quieren hacer parte activa de la iglesia. La iglesia no solamente está dirigida, entre comillas, si se quiere, por los clérigos, por los religiosos. No, la iglesia está conformada por todos. Pero vamos a ir a otro corte y ya regresamos en este programa franciscaneando. No pienses que ya todo puede estar inventado. No, la iglesia está conformada por todos. No, la iglesia está conformada por todos. En este programa franciscaneando, seguimos aprendiendo un poco más, aprendiendo que la iglesia, nuestra iglesia está viva, está joven, está animada por personas como Kelly y Joana y por muchísimos otros que se esfuerzan día a día por hacer que el mensaje de Jesús, que hace muchísimo tiempo se dijo, se siga replicando de una manera viva, de una manera eficaz. Kelly y Joana, seguimos. ¿Cómo te ha parecido el programa? No, es genial. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque esto motiva a otras personas que nos están viendo a que, pues, iniciar, como tú lo decías, ¿no? Ese proceso como de acercarnos a la iglesia, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues a veces nos preguntamos porque hay muchas cosas por hacer, ¿no? Por leer, pero desde lo más sencillo, que es nuestra parroquia. Ahí está. Mira que, ya que dices eso, digamos, la misión de la iglesia ha sido muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque en Colombia, por ejemplo, hablemos de Colombia, en lugares donde el Estado nunca ha podido llegar por X o Y motivo, que ya sabemos, la iglesia siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha estado, digamos, la iglesia, el sacerdote, alguna religiosa o algún religioso. Entonces, claro, digamos, esto ha ayudado un poco, tal vez, a que, digamos, a que los procesos que en los territorios se viven siempre estén acompañados por esta voz, digamos, del religioso, del sacerdote, de la religiosa, que son aquellos que están ahí en esos lugares con dificultad, ¿no? Ha sido, digamos, un proceso muy largo la evangelización en nuestro país, ¿sí? Ha sido un proceso en el cual, digamos, ha estado lleno de luces, también de sombras, no podemos decir que no, pero, digamos, ha sido un proceso que ha ido evolucionando, ¿no? En ciudades como Bogotá, con sus parroquias, con sus centros de formación, con los hospitales, con los ancianatos, con los colegios, con todas aquellas obras que, digamos, la iglesia tiene, has tratado de servir de la mejor manera a la sociedad nuestra colombiana, contribuyendo un poco a la construcción de país, ¿no? Que yo creo que es muy importantísimo eso. Y por eso te quiero preguntar lo siguiente, y es, ¿de qué manera tú ves el papel de los jóvenes en la evangelización? ¿De qué manera la dio? Sí. Es primordial. Ajá. Sí. Un joven evangeliza a otro joven. Sí. Entonces uno siempre está buscando un referente más o menos igual, pues, a la, a la, o sea, contemporáneo a uno. Y, de hecho, pues, dentro del movimiento Encuentros de Promoción Juvenil, pues, ese papel es vital, como función, como misión que tiene el movimiento, pues, es evangelizar a otro joven. Y dentro de las parroquias es vital que esté la presencia de los grupos juveniles, ¿sí? Es vital. Con que hayan dos, tres, Dios obra y empieza a llamar y a llamar a más jóvenes. Porque es que es allí donde, es ese semillero donde el joven comienza a entender y a comprender el sentido de la iglesia y conocer su fe, ¿sí? Conocer su fe. Y el joven, al evangelizar, ¿sí? Pues, tiene como más, vive en la misma realidad. Claro. Vive en la misma realidad, que también es lo que nos menciona el Papa. Vive en la misma realidad y es más fácil comprenderla. Pero, pues, a esa comprensión le hace falta algo, y es Dios, ¿sí? Le hace falta el Espíritu Santo. Entonces, dentro de las parroquias, en los grupos juveniles, se siembra, ¿sí? Se siembra esa parte y el joven es llamado a evangelizar por su misma naturaleza de ser arriesgado, por su naturaleza de no quedarse quieto. Espontáneo. De ser espontáneo, de estar sumergido, pues, en las redes, de estar sumergido. Pues, en esas mismas realidades que viven los jóvenes, ayudan a que hay ese acompañamiento de los mismos jóvenes. Entonces, es muy importante y es de vital importancia, vuelvo y repito la importancia y la importancia, de que el joven esté en la iglesia, ¿sí? Y a todos los que nos están escuchando, papás, hermanos, tíos, está bien. Bien, quizás ustedes no asistan a sus parroquias, pero sí motivar al joven a que vaya, ¿sí? Vaya a un encuentro, a una reunión, que aprendan, ¿sí? Eso va con el tiempo y paso a paso, pues, Dios va forjando y va renovando, como decíamos, y así se va renovando la iglesia. Y como tal, la evangelización. Porque los jóvenes llegan con ideas, llegan con proyectos, llegan con cosas que tal vez para los adultos les parece como loco, ¿sí? Y como que, ay, no, esto no se puede hacer. Pero en los jóvenes, en su pensamiento, en su pensar, todo es posible, ¿sí? Porque tienen tanta fe en Dios que lo hacen, ¿sí? Y Dios, pues, ayuda, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Es decir que podemos, es decir que en la iglesia siempre hay un espacio para los jóvenes. Sí, señor. Siempre, es decir, no son aquellos, digamos, que están ahí como haciendo estorbo, no nos dejan hacer nada. No, para nada. Esa, yo creo que esa mentalidad tenemos que sacarlo un poco de la cabeza, porque a veces nosotros equiparamos a la juventud con lo que no está mal, con lo que no está bien. Y entonces, eso no es así, queridos hermanos y hermanas. En la iglesia hay espacio para los jóvenes. Para todos. Que Lilluana es un testimonio de eso y muchísimos otros más. Sí, para todos. Es una, la iglesia es una madre, bien lo dicen los documentos de los papas, ¿no? La iglesia es una madre y es una maestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos acoge a todos. Ojo, a todos. Aquí quiero ser enfático con eso. No a un grupito, no a mi grupito, sino la iglesia acoge a todos y además nos instruye a todos, ¿no? Y eso es importantísimo. Y te quiero preguntar acerca de la misión de los jóvenes en la vida de la iglesia, es decir, en las parroquias, en los centros de formación y en muchas otras obras más que tienen. Bueno, he escuchado que la iglesia quizás no responde como tal a la realidad que tienen los jóvenes, ¿sí? Dentro de la vicaría, dentro de la arquitectura de Bogotá, dentro de las hipótesis, dentro de la misma parroquia, he aprendido que eso no es cierto. Incluso dentro del mismo movimiento, eso no es cierto. Lo que pasa es que la información es tanta y son tampoco los espacios que conllevan a que los chicos vivan eso, pues la información se distorsiona y no se encuentra. Por ejemplo, hablo pues desde mi realidad. Yo comentaba que no conocía nada de la iglesia, ¿sí? Pero cuando empecé a buscar, de hecho por redes, ¿sí? De hecho empecé a buscar y veía al Papa Francisco hablar de los jóvenes y todo. Y yo empecé a pedir pues por un retiro juvenil, ¿sí? Entonces uno empieza a buscar y pues empieza a llegar la información. Pero la iglesia ofrece muchos espacios. Entonces ofrece grupos de oración, grupos de lectio divina, grupos para rezar el Santo Rosario, grupo, pues el mismo grupo juvenil, grupos para aprender de las extorsas, extors... Exhortación. Exhortación. Que hace el Papa Francisco, ¿sí? Hay mucho, 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 mucho por hacer. El tema es que no hay un puente cercano a los jóvenes que los lleve pues a eso, ¿sí? Desde la arquidiócesis se gestan muchos proyectos como encuentros. Este año se hizo, bueno, en la becaría se hizo el Congreso Juvenil de las Parroquias. Entonces se vincularon los chicos. Allá se les enseñó pues testimonios, llamaba a la vocación, sobre la espiritualidad también. En la arquidiócesis de Bogotá también se reúnen no solamente a los jóvenes, sino también a los niños. También hubo un momento para los niños. De hecho este sábado pasado la arquidiócesis también organizó un evento para los jóvenes, donde se les habló pues de, bueno, de temas que a los jóvenes les interesan, ¿sí? Entonces, es eso, que las mismas personas y los mismos adultos, porque si los jóvenes no conocen eso, por lo menos los adultos empecemos a ayudarles a, mire, allá hay un grupo, yo escuché en la Eucaristía que el Padre invitó a tal, que vayan a tal evento, que vayan a un concierto, ¿sí? Esos espacios hay que buscarlos. Así como nosotros buscamos que un concierto de un artista que me guste, o que buscar un deporte que me guste practicar el fútbol, baloncesto, la cross, bueno, ¿sí? Pues de esa misma manera tengamos esa iniciativa de buscar, oiga, yo quiero buscar retiros o charlas, porque también hay charlas para noviazgo, charlas para familias, charlas para matrimonios, charlas, o sea, hay de todo, ¿sí? Solamente que nosotros no buscamos y no nos preocupamos por esa parte, ¿sí? Que también es muy importante. Así como también decimos, no, voy a buscar un gimnasio para hacer ejercicio, pues entonces busquemos también formarnos en esa dimensión espiritual. Claro, y en ese proceso de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, llegamos a tu grupo, ¿no? Y es la... ¿cómo es? Se me olvidó. El movimiento Encuentras de Promoción Juvenil. Encuentras de Promoción Juvenil. Sí, de Encuentras de Promoción Juvenil. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Bueno, es un movimiento, o sea, que yo amo el movimiento, al que amo mucho, en provista de corazón. Tú estabas hablando del concilio vaticano. Segundo. El movimiento nació como respuesta... ¿Al concilio? Al concilio y también a la revolución de mayo del 68. Ok. ¿Sí? Fue fundado por el padre José María Pujadas. ¿Dónde? Acá, nació acá en la Arquídez de Bogotá. Ok. Sí, el padre es español. Somos hijos del movimiento de cursillos de cristiandad. Ok. Estamos en 13 países, 13 lugares acá en Colombia también. Y, bueno, Encuentros de Promoción Juvenil, ¿qué significa? Entonces, Encuentro significa que vivimos, fomentamos, aspiramos a que el joven viva un triple encuentro, ¿sí? Encuentro consigo mismo, con los demás y con Dios, promoviendo su integralidad, ¿sí? Que trascenda de un nivel a otro, por decirlo de una manera, o sea, que trascenda en su forma espiritual y personal para jóvenes, de jóvenes. Encuentros de Promoción Juvenil, ¿sí? Todos los que asistimos a este movimiento, a este encuentro, que dura un fin de semana, cuatro días, nos llamamos emproistas, ¿sí? ¿Qué significa? Emproista significa en pro de la vida, en pro del evangelio, en pro de los grupos juveniles, en pro de los jóvenes, en pro de la iglesia, en pro de todo lo bonito, ¿sí? Que Dios nos ha dado, entonces, esos somos nosotros, los emproistas, ¿sí? Y nos reunimos, bueno, nos reunimos cada ocho días, que lo llamamos centro guías, que son donde se reúnen los guías, los emproistas que decidieron continuar un proceso de formación y de liderazgo, se reúnen cada ocho días, donde se siguen formando espiritualmente, dentro también de las bases y carismales del movimiento, y pues como personas también nos seguimos formando cada ocho días. Y cada, bueno, eso ya depende del centro guías, se realizan los encuentros, unos son mixtos, otros son de, por género, mujeres, de hecho, hace ocho días, vivimos uno en EPJ Zipaquirá, de mujeres, al cual también pues están súper invitados todos, y así están donde nos encuentran. Valga la propaganda. Sí, valga la propaganda. Hay que asistan. Nos buscan, como estamos, nos buscamos EPJ Internacional en las redes, o EPJ Colombia, ya pues acá más de Colombia, o EPJ Zipaquirá, nos encuentran. Son encuentros donde los jóvenes, pues, donde los jóvenes se encuentran, como ya lo dije, así, consigo mismos, con los demás y con Dios. Allí me cambió la vida, yo viví mi encuentro hace ya nueve años, me cambió la vida, totalmente renovada, y súper invitados a todos a que asistan. El mejor regalo que le pueden dar a sus jóvenes. Claro que sí. Vamos a ir a un corte y ya regresamos en este programa que es Francis Caniando. Francis Caniando. Si buscas darle un sentido a tu vida, no lo intentes en lo pasajero. Date brisa, que el tiempo va pasando, que no se escape de entre tus manos. Una palabra ofrecele al mundo un mensaje de paciencia. Es el momento que estás esperando, cumpla la misión que Dios te ha recomendado. No pierdas tiempo. Si tú caes, ponte de pie. El camino es largo, falta mucho por recorrer. Adiós, miedo, empieza ya de una vez. Los sueños valen cuando despierto, los puedes ver. Y si tú caes, ponte de pie. El camino es largo, falta mucho por recorrer. Adiós, miedo, empieza ya de una vez. Los sueños valen cuando despierto, los puedes ver. Oh, los puedes ver. Los puedes ver. Muy bien, seguimos en este programa Francis Caniando, aprendiendo poco más de la vida de los jóvenes dentro de la iglesia, que no son un agregado, ya tenemos que quitar esa palabra, sino que son fundamentales para la vida de la misma iglesia. Seguimos aquí con Kelly y Johanna, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en nuestro programa Francis Caniando. Y nos estabas comentando acerca del movimiento. Sí, el movimiento también que yo quiero compartirles, es parte de la iglesia, es aprobado por la Santa Sede, es avalado, tiene el decreto pontificio, que es un documento que dice que sí, que efectivamente es católico. Por si acaso, por si acaso, pues tienen la duda, es cristiano católico. Es un movimiento que aporta mucho a la vida de los jóvenes. A mí en particular me ha aportado bastante. Me ha aportado en mi formación profesional, en la formación también de trabajar en equipo, me ha aportado en mi crecimiento espiritual, en conocer más la fe católica, en entender también cuál es el estado de vida al cual quiero llegar. Pues por ahora yo me quiero casar, tener hijos. Pero también hay otros hermanos emprovistas que han decidido optar por la vida de sacerdocio, religiosas. Entonces, este movimiento es muy bonito. Es como un semillero. Sí, es un semillero, pero también es una familia, es una comunidad, es una familia. Que no importa tú dónde estés, no importa... O sea, si tú me dices a mí que tú eres emprovista y no nos hemos conocido, mejor dicho, ya somos amigos para que la vida sí. De hecho, el himno de encuentros dice así, que el encuentro es eterna amistad. Entonces, este movimiento es muy lindo y los invito a todos los jóvenes que nos están escuchando desde los 16 años hasta los 28 que quieran asistir, que se unan, que quieren vivir una experiencia inolvidable, que quieren encontrar respuestas a sus vidas, respuestas a preguntas que solamente nosotros nos hacemos, preguntas existenciales. O sea, queremos, estamos cansados, ¿cierto? De vivir la vida, no sabemos qué hacer, nos critican. Allá encontramos respuestas, encontramos esas respuestas que nos ayudan a darle un sentido a la vida en Cristo. Entonces, están súper cordialmente invitados. Que nos busquen en las redes, EPJ Colombia, EPJ Zipaquirá, EPJ Internacional. Allí estaremos muy atentos a todos ustedes. Sí, claro, porque digamos, esos momentos que a veces nosotros tenemos en los cuales debemos detenernos un poco, son muy importantes. Y yo creo que estos encuentros a ti y tal vez a mí también en algún momento, digamos, estos encuentros nos ayudan, ¿por qué? Porque nos ayudan a pensarnos, a nosotros mismos, pensar también lo que hemos hecho con nuestra vida, pensar nuestra relación con Dios. Es decir, es algo muy importante que tal vez cuando estemos más grandes, no vamos a tener la oportunidad de estar allá, de conocer incluso muchas personas más. Exactamente. Además de que vivimos en esta actividad del mundo, ¿no? Activismo todo el tiempo, estamos pensando qué hacer, pensando qué hacer, y no nos dedicamos tiempo para nosotros. No hay momento de silencio, no hay momento como de pensar, de momento tranquilo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Ese momento es importante. Sí, y en ocasiones yo creo que es también importantísimo conocer y abrirnos un poco más, ¿no? Ver, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, ver que la vida de la iglesia es mucho más, ¿no? No es solamente a veces lo que vemos o lo que podemos ver así de primerazo, sino es muchísimo más, ¿no? Son formaciones, son encuentros, son incluso apostolados, ¿no? Los jóvenes, yo creo que ahora los jóvenes están, estamos muy comprometidos con el impacto que tenemos socialmente, ¿no? En nuestro país, en un país como el nuestro que necesita tantísimo trabajo en ese sentido. Hay muchos jóvenes que se van, que ayudar a la Guajira, a todas estas zonas del país que son muy difíciles. ¿Y a qué van allá? A llevar el mensaje de Jesús. De acuerdo, así es. A llevar el mensaje de Jesús, que es lo más importante. Yo creo que nosotros no, ya lo decía en su momento Benedicto XVI, nosotros no seguimos una doctrina, no seguimos una filosofía, ni una moral, e incluso ni una teología. Nosotros seguimos esa una persona, ¿no? Y es la persona de Jesús. Yo creo que quienes, digamos, estamos un poco más de cerca, que él y yo, Ana, mi persona, y tal vez muchísimos más, que estamos muy cerca, digamos, como a la vida de la iglesia, vemos que la, 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 como la importancia de Jesús no es trivial, sino es que es realmente importante, ¿no? Porque es gracias a él, gracias tal vez al llamado que él en una ocasión nos hizo, que nosotros seguimos adelante. Jesús para ti, ¿quién es? Jesús para mí. Sí. Mi centro, es todo. Sí, es todo. Sí, es todo. Es todo, todo, todo. Mi salvador, mi refugio, mi amigo, mi mejor amigo, mi todo, mi confidente. O sea, él me recibe, él me habla, o sea, él me escucha, me ama, me acepta como soy. Jesús es eso, mi salvador. O sea, es que, no, o sea, no puedo decirlo más porque no sé qué otras palabras decir, pero, o sea, él es mi todo, ¿sí? Y a él le entrego todo, le entrego mis sueños, mis proyectos, mi trabajo, mi futuro esposo, mis amigos, mi familia, mis sueños, mis proyectos, mis compañeros de trabajo. O sea, a él le entrego todo, todos los problemas, las tristezas, hablo con él en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Él es el que me provee a mí, el que me trajo acá. O sea, él es el que cambia mi vida, el que la guía, el que me dice, por allá, por allá, por allá, no, alejese a esas personas que no son, alejese acá. O sea, él es mi todo. Sin él, yo no podría seguir viviendo, ¿sí? Sin él es muy difícil. O sea, si con él a veces a uno le parece difícil, imagínense sin él. No. Yo no. Entonces, él es todo. Los invito también a que comiencen ese camino para empezarlo a conocer y a enamorarse de él, porque no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, pues. Sí, y que Jesús, digamos, en el Evangelio, uno de los pasajes más lindos del Evangelio es aquel donde él pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, todos empiezan a decir, no, vea, que este dice que tú eres tú, que tal. Esa es una pregunta muy en general que nos pueden hacer, ¿no? Pues, ¿quién es Jesús? Ya, pero él le cambia la pregunta a sus discípulos y les dice, pero vea, esperemos. Y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿No? Y yo creo que es muy importante, quienes somos creyentes, quienes estamos, digamos, metidos en este cuento del cristianismo, debemos cada día preguntarnos eso. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Por qué? Porque en la medida en que contestemos esta pregunta, Jesús va siempre a estar presente en nuestras vidas, ¿no? Sus palabras, sus acciones, sus gestos. Todo eso que Jesús hizo, nosotros lo podemos llevar a cabo con otras personas, ¿no? Los gestos, las palabras, todo lo que él hizo, todo lo que él hizo, nos pueden ayudar a ser, ¿qué? Buenos cristianos, ¿sí? Y de hecho, eres el mejor modelo de liderazgo, ¿no? Que estamos hablando, pues, para los jóvenes, él es el mejor modelo de liderazgo. Él convivió en grupo, sus apóstoles. Él, pese a la traición, no terminó, no dejó de lado su misión. O sea, él continuó su misión. Entonces, él es el modelo a seguir. Cristo, nuestro héroe. Sí, él, digamos, es muy importante para nosotros, para los cristianos, ¿no? Y no debemos perder la importancia de Jesús. Hay otras cosas que tal vez son importantes, pero la que sobresale de lo sobresaliente es Jesús, ¿no? Jesús, Jesús, su presencia viva y eficaz en medio de nosotros, que nos renueva, que nos da la oportunidad de nacer todos los días, ¿no? Eso es muy lindo, nacer todos los días. Lo que le dice a Nicodemo, no, es que hay que nacer del fuego y del espíritu, ¿no? Nosotros también tenemos que nacer constantemente, porque a veces nos vamos como aflojando y tenemos que nacer todos los días. De hecho, en el movimiento nosotros nacemos y somos hombres y mujeres nuevos. Somos hombres nuevos para una humanidad nueva. Es una de las consignas que nosotros tenemos y somos conscientes que Jesús nos renueva en mente, corazón, gracia, en la vida, en la forma de pensar. En todo. En todo nos renueva. Y sí, en mi caso, la mujer nueva nace cada mañana. Así es. Todos nacemos todos los días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar ahí. Gracias, Kelly y Joana, por acompañarnos. Le agradecemos muchísimo a Dios especialmente, a ti también, a cada uno de nuestros teleamigos que siempre están ahí con nosotros, que nos escuchan, que a esta hora prenden el televisor para vernos, para saber qué podemos aprender. Gracias a todos. Todos recordemos, por favor, que no podemos amar lo que no conocemos. Conozcamos a nuestra iglesia, conozcámosla un poquito más. Busquemos en libros, en internet, vayamos a nuestras parroquias, a aquellos lugares donde podemos aprender de ella y démonos cuenta de la riqueza que la iglesia tiene. Gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga, los acompañe siempre. Y esto fue Francis Caniando. Francis Caniando. Silencio, la... Gracias a todos. Gracias a todos los amigos.